Empezamos con un buen pie, yo creo que es lo que queremos, creo que todos los compañeros están comprometidos a lo que quieren. Con la experiencia del Profe de venir a implementar algo nuevo, lo adaptamos rápidamente y eso es lo que estamos demostrando dentro de la cancha. Yo creo que también, aparte de eso, se encontró con un buen plantel, con buenos jugadores, con buena experiencia y sobre todo con las ganas de sobresalir adelante, ya que estos últimos torneos no nos han ido bien. Ahora esperamos seguir con el mismo pie y sacar un buen resultado el domingo. ¿Cuáles crees que fueron los cambios que hizo Antigua en su plantel defensivo de este torneo al torneo anterior? Las ganas, yo creo que también a veces los cambios son bastante buenos, yo creo que en eso, como le digo, el plantel siempre ha estado conforme por buenos jugadores, lastimosamente no habíamos pasado por buen momento, ahora se nos está dando y eso hay que aprovecharlo, seguir con la misma motivación que todo el grupo tiene y seguir adelante. Si ahora la clave para poder ir a enfrentar a Municipal y sacar los tres puntos de allá, ¿cuál sería? Lo que usted dijo, el buen momento de la defensiva, yo creo que los defensas estamos comprometidos a mantener siempre el cero, eso es lo que tenemos que ir a hacer allá. Sabemos que en cualquier momento, tanto Gambetta, Porras, Agustín, los de adelante, el escano, creo que van a aprovechar cualquier oportunidad y si nosotros mantenemos el cero, yo creo que logramos conseguir la victoria en cualquier estadio.